¡Vamos! ¡Un punto! ¡Tres puntos! Pero sé que no se va a dejar ¡No se va a dejar! ¡Vamos! 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 ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les platico que me encuentro en el Coliseo Cordobés aquí de la hermosa ciudad de los 30 Caballeros Córdoba, Veracruz y el día de hoy les tengo un video un tanto distinto, un tanto diferente el cual yo creo que vamos a disfrutar bastante o quién sabe si salgamos bien de este lugar nos vamos a enfrentar a un boxeador muy conocido de aquí de la zona que nos va a enseñar por ahí algunas técnicas y pues que también pues nos anda por ahí retando a ver si vamos a hacerle un poco de batalla a ver si realmente los golpes en el boxeo son reales y realmente es tan bueno como dice suscríbete al canal, no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que estemos subiendo un nuevo video sin duda va a estar muy bueno, va a estar divertido y pues yo creo que venimos en forma así que pues vamos a darle, vamos a conocer este boxeador y a ver qué tal nos va así que síganme pues amigos me encuentro como ya escucharon ustedes en el Coliseo Cordobés un gran lugar para los amantes que entrenan el boxeo el pugilismo, la verdad es que es una pues un lugar bastante grande, me sorprendió como pueden ver aquí se encuentra el cuadrilátero en el cual nos vamos a estar enfrentando a un poderoso boxeador muy muy famoso de la zona esta es el área como de gimnasio y pues como pueden ver acá el área donde pues se ponen a entrenar como el Rocky con los sacos como puedes ver acá se encuentran también las gradas donde la gente pues viene a más que nada a admirar el espectáculo de boxeo las peleas que se llegan a hacer aquí pues la verdad es que ya tiene bastante historia este el Coliseo Cordobés chécate nada más la arena, chécate cómo luce este lugar y ahorita vamos a estar enfrentando a este boxeador que dice que es bastante bueno así que ahorita lo vamos a poner a prueba a ver si salimos caminando o salimos en una ambulancia pero sin duda si quieres entrenar boxeo si quieres entrenar el pugilismo este es el lugar ideal el Coliseo Cordobés aquí en la ciudad de Córdoba les voy a estar dejando la dirección y redes sociales de este lugar aquí en la parte de aquí abajito así que quédense hasta el final del video porque sin duda va a estar muy bueno y aquí tengo los guantes vamos a ponerse una careta porque parece ser que este boxeador también me va a tomar como un saco de boxeo así que pues a ver qué pasa pues amigos aquí nos encontramos con nuestro buen amigo Daniel Tejeda creador y fundador de aquí del Coliseo Cordobés que nos está haciendo ahora sí que el honor de prestarnos un poco sus instalaciones para darle ese merecido a un boxeador qué tal mi amigo Daniel mucho gusto pues más que nada que la gente conozca lo que es un poco del Coliseo Cordobés cuáles son las actividades que pueden venir a realizar aquí qué días se tienen abierto qué nos ofrece en sí el Coliseo Cordobés de aquí de la ciudad de Córdoba pues mira nosotros somos un área deportiva mi estimado en un principio iniciamos como cancha de fútbol de salón y ahorita ya somos arena y arena en su totalidad pues aquí lo que tenemos lo que les ofrecemos a toda la gente pues primero que nada son clases de defensa personal clases de lucha libre clases de boxeo acondicionamiento físico es de lunes a viernes estamos de lo que es de 8 de la mañana al mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche también cabe mencionar que por ejemplo ahorita ustedes llegaron viendo mal ya está todo recogido ¿por qué? porque mañana hay función de lucha libre estamos fomentando el deporte de contacto tanto como fomentamos el deporte de contacto como el boxeo ahorita es mañana el domingo es lucha en 15 días son cada 15 días las luchas y de ahí lo que es el 23 de marzo nosotros hacemos una función donde entregamos cinturones y se les hacen invitaciones a todos a todos los boxeadores de aquí de Córdoba que quieran participar el evento se denomina gladiadores del ring algo así como torneos de barrio pero como que ya remasterizado ya es algo nuevo más a la época ¿por qué? porque ahorita tú le dices un niño un torneo de barrio realmente somos el deporte más golpeado literal porque el que menos apoyo tiene y menos difusión exactamente y bueno de eso se trata darle como que retomar todo esto y que la gente pues en vez de estar en un celular en un dispositivo pues se fomente lo que es el deporte nuevamente retomar todas estas actividades del boliseo del equilismo de la lucha libre y pues obviamente donde pues aquí en la coliseo cordobés tienen redes sociales donde los podamos seguir así es nos pueden seguir en lo que es arena coliseo cordobés lo que es club de bots coliseo cordobés y estamos ubicados en lo que es en la calle 15 avenidas 12 y 14 recuerden es la única arena de la ciudad la auténtica la monumental de la calle 15 mi estimado bueno pues muchas gracias mi amigo Daniel sin duda vamos a estar haciendo uso ahorita de tu ring que es un ring especial de lucha libre pero pues yo creo que nos va a servir bien para lo que queremos hacer ahorita con este boxeador que ha estado un poco intencillo así que ahorita ustedes lo van a ver y pues bueno pues aquí está nuestro buen amigo Daniel el dueño de coliseo cordobés voy a enseñar unos golpes callejeros porque veo que estás muy muy flojo yo creo que vamos a hacer algo más dinámico y donde vas a aprender mucho vamos a ver que sale ya me estoy metiendo ningún problema vamos a ver que sale vamos a enseñarle unos golpes callejeros y a ver que tal porque hoy no nos vamos a dejar vamos a enseñarle Amigos ya estamos listos Así que vamos a enseñarle unos cuantos golpes A este boxeador que se siente muy salsa Vamos a enseñarle lo que es el barrio El barrio callejero Porque veo muy salsita Checa, checa, checa su postura No se intimida ante nosotros Así que pues ya estamos listos carnal Vamos a empezar esta batalla Y pues que sea lo que Mira tu mejor golpe Vamos Sube tu guardia Sube tu guardia Vamos Vamos Tienes puntos Tienes puntos Yo sé que no se va a dejar No es fácil chavos No intenten hacerlo en casa Este tipo es un profesional Y no se está dejando La verdad es que Muy buena camarada Y como puedes ver trae hambre de asesino Así que haremos el último intento O cae bien O caigo yo Pero sin duda es una muy buena experiencia Y si, ya no se va a dejar la Veña y pues ahora le toca el turno a mi gran amigo Zaya que ustedes recordarán en el área de paranormal el cual dice que esto es fácil y no duele que son golpes de muñequita así que ya se puso sus guantes, se puso su careta y pues vamos a ver de qué cuero saben más correas, si de tronco, de pastor o de este alambre de escuas así que vamos a hacer unas técnicas y tal como nos enseñó nuestro buen amigo el boxeador cachete, cachete, cachete está duro, Zaya, eh señoras y señores amigos, yo creo que así la práctica, ¿qué piensas Zaya? ¿crees que es fácil? no puedo ni hablar wey sin duda que parece fácil pero se necesita bastante entrenamiento, mi respeto ahora sí que no es como lo ves en la tele, ¿no? realmente se necesitan tenerlos bien puestos para hacer eso sin duda mi gente, se sintieron los caguamasos bien perronas hay que seguir entrenando para estar al 100 a nosotros nos falta condición pero sin duda quiero pensar que aquí se disputan de las peleas más chingonas, ¿no? aquí en el coliseo cordobés venganse a dar una vuelta, venganse a entrenar las puertas están abiertas y pues yo creo que así es mi gente, venganse a dar una vuelta ya se picó así es la marca vamos a bailar wey para otra reta viejo pues amigos así terminamos después de un buen entrenamiento de boxeo como ustedes saben pues realmente nosotros ahora le hacemos al cuento pero aquí nuestro buen amigo vaya que nos conectó varios trancados buenos, ¿eh? y pues él es nuestro amigo Moy Muñoz mejor conocido aquí en la zona de Córdoba como el Muñeco Muñoz es un experto en esto del pupilismo y del boxeo ¿qué tal mi Moy? no estuvo nada fácil, la verdad es que fue una batalla épica para habernos enseñado unos cuantos golpecillos, ¿eh? sin duda sí, pues había que mostrarle al público lo que es el boxeo profesional es un poquito de lo que hacemos aquí en la Coliseo en la Monumental Coliseo aquí estamos para enseñarles este bonito deporte se necesita mucha práctica, se necesita mucho entrenamiento ¿qué tiempo te llevó a ti por decirlo así dominar todo esto del arte del boxeo? si realmente es difícil, es para todos o realmente es gente que necesitan hacer con esto yo creo que es para todos, bueno la práctica es para todos y los que llegan a destacar en esto es porque realmente tienen mucha preparación mucha disciplina un poquito difícil para las personas practicarlo llegar a ser profesional, llegar a tener un buen nivel de desempeño exactamente lleva muchos años de práctica yo más o menos llevo practicando como 8 años y pues no me considero muy bueno, muy bueno pero pues aquí andamos haciendo la lucha sin duda créanme que para mí en lo personal pues es todo un mero mero la verdad es que los golpes que conecta bastante certeros, bastante macizos y pues créanme que tendrían que estar en este lugar para sentir la fuerza de los puños de aquí del Moy Muñoz pues digamos que su consejo es que esto es para todos pero sin embargo hay que tener mucha disciplina muchas ganas y para llegar a ser pues uno de los grandes bueno pues mi Moy muchas gracias y pues sin duda yo creo que vamos a estarnos preparando igual otro poquito y te vamos a volver a venir a dar guerra a ver si en la otra ocasión pues sí te logramos tumbar mi Moy pues muchas gracias aquí estamos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales les voy a estar dejando igual las redes sociales de aquí de Moy Muñoz y vamos a estar siguiendo muy de cerca todo este deporte porque sin duda hay que echar una revancha no olviden suscribirse no olviden apoyarnos con un like o un comentario créanme que eso nos apoya, nos apoya bastante bueno pues hasta la próxima amigos espero que les haya gustado este video que sin duda yo acabé bastante bañado en sudor pero con una muy buena experiencia nos vemos pronto amigos saludos chido 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 Gracias por ver el video.